En este video vamos a estar salvando las navidades para todo el pueblo robloxiano Literalmente Grinch, si Grinch, ese hombre feo, verde, se mudó en el medio de la montaña de nuestro pueblo Y nos quiere robar las navidades, nos quiere robarte los reales Y nosotros con Sofie vamos a hacer hasta lo imposible para poder salvar las navidades Así que no te pierdas este video que directamente va a ser una locura Sofie, Sofie, son navidades, woohoo, Sofie Estamos en el pueblo de Chainville, que nos mudamos acá con Sofie para pasar estas hermosas navidades Let's go Y bueno, ahora como primera tarea lo que tenemos que hacer es llenar el arbolito de los pueblos La verdad que este es un pueblo muy hermoso, muy unido la verdad Se lo veo bastante increíble, hasta como decía Sofie que directamente hay galletitas de jengibre, no me lo puedo creer Qué hermoso Es hermoso chicos Igual no les pasa que le da mucho hambre No es así Es como que decís, me quiero comer el pueblo Literalmente, galletitas de navidad con leche la verdad que es lo mejor que uno puede probar Me parece una locura Bueno, ahora qué hay que hacer Pero Sofie, tenemos que llenar el arbolito de bolitas Tengo que llenar el arbolito de bolitas y faltan 3 segundos y no está lleno O sea, ya empezamos mal No, alto F Cadena Nos dijo, ok Ah, este sí Es el representante del pueblo Che, qué nombre que tiene, ¿no? Cadena Pedazo de nombre Viste, Tommy, diste cuenta que las lucecitas son copitos No, es verdad Son copitos Mirá, y ahí se perdió el árbol No, qué lindo Una locura ¿Qué es esto? No, no No, pero Sofie Es hora de la fiesta Vamos a disfrutar un poco de charate caliente y pastel Charate caliente y pastel, a ver Ah, estamos acá como el ayuntamiento del pueblo Mirá que es pila Yo quiero un chocolate caliente realmente No Yo también Pero, ¿por qué? Pero, pará ¿Qué pasó? No puede agarrar mi chocolate caliente Justo al otro lado del pueblo ¿O qué onda? Sí, pero dice, mirá Justo al otro lado del pueblo nacimos en una montaña Es el señor ¡El señor Grinch! No, Sofie ¿Quién es el señor Grinch? No, el señor Grinch Sofie ¿Quién es? Sofie Grinch, literalmente Grinch odia las navidades Lo que pasa es que en la película que yo vi Grinch no era calvo No, Sofie Pero, Sofie Grinch odia las navidades Y lo que va a querer hacer es robarnos todos nuestros regalos ¿No quiere que celebremos? No 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 puedo creer Mi gente, todo eso es para comentar ¿Qué pidieron para estas navidades? Y si lo comentan Papá Noel se los va a traer Yo se los prometo Yo se los juro Si no comentan Grinch le va a sacar todo lo que pidieron Es verdad Eso es verdad Pero, Sofie, pará Yo no puedo creerlo Está Grinch en la ciudad Nos va a querer Nos tenemos que matar a Grinch O tenemos que echarle a la ciudad por lo menos Seamos más buenos Tampoco que le vamos a hacer una cosa así Eh, ok Dice el señor cadena que hay dos trineos Pero pará O sea, quiere con el trineo ir a buscarlo ¿Dónde hay trineo? Locura Che, estoy enojado Ok, yo quiero color de trineo Eh, verde, verde Por si no verde No me gusta tanto el rojo Yo también Pues mi color favorito es el azul Entonces como que es el contrario al rojo Che, eh ¡Ah, que está! ¡Tengo chavete caliente! ¡Sofie! ¿Qué? ¡Mirá! ¡Tengo chavete caliente! Yo te veo Soy el mejor del mundo A ver, ok Nos estamos yendo a un trineo a buscar a Grinch Supuestamente, ok O sea, no sé para qué buscaríamos a Grinch Porque realmente, o sea Nosotros que les podemos Ah, ¿sabes qué me he quedado de dar cuenta? Tengo un bate en la mano ¿Qué? El trineo es rojo No No, no Es verdad Qué falta de respeto Pero si ¿Y vos sabés cuál es la pregunta? ¿Cuál? ¿Por qué aparece una guiñita que me cuenta la vida? Tipo, ¿acaso nos van a lastimar? Hay que pelear, hay que pelear Y yo ahora sí me he quedado de dar cuenta Que tenemos bates en la mano Che, pará Nos acabamos de caer en la nieve ¿Qué pasó? ¿Lo viste? Parecía algo Anda azúcar, en realidad Chicos, despierta Están todos bien Ah, ah, ok Ah Eh, estamos ¿Qué es esto? ¿Estamos en la nieve? Tommy, yo me quedé Me quedé en las nubes Sí, por eso Me quedé apurada ¿What? A ver ¿Qué pasó? ¿Dónde estamos? Estamos en la torre de Grinch Pero nosotros estamos arriba de la torre de Grinch No entiendo nada Maténgase fuera Solo Grinch Solo Grinch Ah O sea, nosotros nos quedamos acá atrás Acá arriba, so ¡No! No sé por qué Están todos ahí abajo Y nosotros estamos acá Me jodas que hay que subir Todos estos torrones de azúcar No, es una banda No sé si va a poder ir realmente Ok, supuestamente gente Allá arriba va a estar viviendo Grinch Ok, igualmente No sé para qué viene Soscar Grinch Yo vuelvo a repetir eso O sea Que lo vamos a matar Es que igual si te damos todo Bates en la mano ¿Por qué hay uno Tiene una cabeza de gato? ¿Qué pasó? De verdad Es que es random No lo puedo creer ¿Por qué cae de nieve? Se está llenando de... Claro Y digamos que cuando se llene todo de nieve Nos vamos a quedar agados Tenemos que subir el más rápido posible Vamos, vamos, vamos Bueno, querían matar ¿Qué onda? Subamos ya mismo Vamos, tenemos que subir ya Ahora vamos Yo no puedo 4, 5, 6, 7, 8 Ya me caí Está bastante fácil No, Sophie ¿Dónde estás? No, Sophie Ya me caí No, ahí ven que te caíste Dale, Zo A ver, te voy a mirar Igualmente para Yo no sé si le voy a poder pasar Vamos, vamos No, Zo Sophie, no te falta No, no, pará, pará Tengo miedo, tengo miedo No, no, me acabé por mirarte Bueno, bueno Voy atrás, tú llegamos juntos Sophie, quedan 20 segundos Tenemos que llegar ya mismo Quedan 20 segundos, dale Sophie Te quedaste trabada Dale, 15 segundos 14 13 12 11 Dale, Zo No Yo me... No, no No me veas que me voy a morir acá No me puedo morir acá No me puedo morir acá, Sophie Yo tampoco, yo tampoco No me puedo morir acá Un segundo Un segundo No No me lo puedo No me lo puedo creer Sophie, volvimos Literalmente la nieve está cayendo Tenemos que ahora En serio Tenemos que subir Y no voy a aceptar Que muramos Por esta nieve No nos puede matar esta nieve En serio Debe ser muy tonto No puedo creer cómo morimos Gente, perdón En serio ¿Cómo morimos? No puedo creerlo Literalmente esto es tan fácil Que mirá Me lo voy a pasar la primera esta vez A no ser que ningún Roblox Si no me tape Mirá Truxon Truxon y Trixil Let's go Sophie No te quiero meter en presión Yo no te quiero meter en presión Sofí Sofí No te quiero meter en presión Dale Dale Sofí Dale 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 No lo puedo creer Cómo lo pasó Yo creo que hay gente Que la va a quedar Ay, ay, ay ¿Ya se ve alguien al fondo? Que no, 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 no F por esas dos personas que murieron No lo puedo creer Eh, creo que morí Ah, 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 ah ¡Murí para entrar afuera! ¿Viste jodiendo, Tommy? Te lo juro Escóndete en el armario Nos escóndamos en el armario Sophie, estamos escondiéndose en el armario Dale, vamos ¿Qué decís este? Pará, estamos viendo el plan de Grinch Él está triste Mientras todos están festejando la Navidad Digamos Es lo que le pasa a él Que es un desgraciado ¿Qué está diciendo? ¿Quiere chocarte caliente y no lo invitamos? Mirá porque realmente Él hace todo esto porque no lo invitamos Nada, es un rencoroso Pero o sea, no lo invitamos Yo realmente no sabía que vivía en la ciudad Si no yo lo hubiese invitado Aparte, no sabíamos que existía directamente Ah, mirá ¿Quién se imagina que va a estar Grinch en su pueblo? Nadie Nadie Pero viste lo que dijo Cuando nosotros estemos durmiendo Él va a venir vestido de Navidad De Papá Noel Y nos va a robar los regalos No lo puedo creer Cuando nos departemos Nosotros tenemos regalos Claro, let's go Gracias Bueno, ahora que hay que Se cayó la pelota No, no, se cayó una pelota Me va a escuchar No me va a escuchar No, 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 no Ay, no ¿Quién fue el con...? ¿Quién estaba en clase? Nos agarraron ¿Cómo hacemos para escapar? Ok, estamos atrapados ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Dalia? Yo iría a correr, eh ¿Qué darle? Nos perdimos el dos que vinimos aquí en el canal Nos sentimos ¡La rebeldía! ¡Sos frícese los dos! Nos vamos ahora mismo, adiós Listo, ya está Nos vamos ¡Chau, ya vamos! ¡Chau, Grinch! ¡Chau! No te quiero ver No tan rápido ¿Qué le pasa? Es de cara de... Es verdad Escuchamos su plan para navidad Es que claro Escuchamos su plan de navidad No nos va a dejar escapar No nos va a dejar escapar Yo les dije, chicos Escapemos de acá O matémoslo Cosa que... Pero yo todavía no entiendo ¿Por qué le tenemos tanto miedo? Si parece una lechuga Con una gufanda O sea... ¡Oh, oh, oh! ¡Sophie! 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 ¡No entiendo qué pasó! ¡No entiendo qué pasó! ¡No entiendo qué pasó! Me quiero ir de acá Me quiero ir de acá No quiero mirarte ¿Por qué hay otra grinchada ahí? No entiendo Me quiero ir ¡No, mío! ¡Vení, vení, vení! ¡Atrás del armario! ¡Atrás del armario! ¡Sophie! ¡Te está siguiendo! ¡Te está siguiendo! ¡Ah, no, no! ¡Es verdad! No, no Me hizo daño igual ¡No te hizo daño igual! ¡Ah, me apareció de otro lado! ¡Para, para! Me meto acá con vos Me meto acá con vos ¡Me metiste acá! ¡Me metiste acá! ¡Me metiste acá! ¡Dios mío! ¡Pero ahí en la puntita no entiendo! ¡Ah, no, no! ¡Nos hace daño, me parece! ¡O nos tenemos que ir afuera! ¡No entiendo nada! ¡No me metiste acá! ¡No me metiste acá! ¡No me metiste acá! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Por qué estamos! ¡Por qué somos tres personas! ¡Somos tres personas nada más! ¡No, Tommy! ¡Corre, corre, corre! ¡Que la mata a la otra! ¡No, nos tenemos que ir afuera! ¡Nos tenemos que ir afuera, me parece! ¡Nos tenemos que ir acá! ¡Nos tenemos que ir acá, me parece! ¡Sophie! ¡Ay, Dios! ¡Me sacó toda la... ¡No, está acá! ¡Sophie, vení! ¡Tengo que salir por acá, me parece! ¡Por acá tenemos que estar todos afuera! ¡No, porque sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Me parece que sí! ¡Pero tenemos que escapar! ¡Que escape la otra! ¡Que escape la otra! ¡No me están haciendo acaso! ¡Nos vamos a morir! ¡Aguantemos acá! ¡La otra no quiere entrar! ¡Tiene el ruidito de los conchines! Ok, va a ser un trato con nosotros ¡La lechuga es poderosa, chicos! ¡La lechuga! Prométeme que no le hace nadie a mi play y te dejaré ir ¡Ok! ¡Me deja! ¡Sí, no diremos nada! ¡Vamos! Bueno, hemos vuelto, ¿qué tenemos que hacer? ¿Tormir? ¿Comer? ¡Para, para, 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 para! ¿Por qué se habla que están todos muertos? ¡Somos tres! ¡Yo quiero una galletita! Mirá, si le pones dos, te da un café A ver, pará ¡Tengo choco caliente, mirá! Yo también, yo no tengo nada ¡No, no, qué robo, loco, no puede ser! ¡Ah, ok! Supuestamente nosotros tenemos una misión principal Que sería capturar a Santa Claus Que sería, cuando nos esté dejando nuestros regalos Lo vamos a capturar Entonces, creo que tenemos que hacer Tommy, regenera la vida el chocolate, creo ¡Uh, qué buena! Yo no puedo tomar chocolate, no sé por qué ¡Ay, tengo miedo de la lechuga! Una hora más tarde No, 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 pero ahora vamos a ir a atrapar a Santa Claus Ya está, con Grinch hicimos el trato No va a pasar nada, mirá Con esto vamos a atrapar a Santa Claus Perfecto ¡Ay, dale, quieres dormir! Tenemos que dormir, chicos Vamos, chicos, a dormir Y vamos a ver si Papá Noel literalmente Se queda encerrado en nuestra etapa que construimos Somos nada más tres Todos nuestros compañeros murieron, gente Sí, comenten F por nuestros compañeros Vamos a ver ¿Qué pasa? Ok, estamos durmiendo, durmiendo Lo peor de todo Yo, para Es que éramos como diez ¿Qué pasó? Pero, güey ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ojo, 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 ojo Ojo, ojo Se cayó en la trampa, Sofí Se cayó en la trampa Se cayó en la trampa Que bu... Ah, que bu... A ver, ¿qué dice? Ah, si está haciendo pasar Por Papá Noel No, 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 no No, 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 no Pará, pará Maricensi está creciendo Que es Papá Noel No, no puede ser No, no, no Qué bu... ¿Qué es? Por favor Es Grinch No es Papá Noel Se lo está creciendo esta chica ¿No entendés que se lo está diciendo? ¿Le puedo pegar con el palo en la cabeza? No, sí, le quito la p... Sí, mirá Péguenle con el palo en la cabeza Péguenle, péguenle No, 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 lo va a soltar Se piensa que es Santa Claus No me lo puedo creer Bueno, vamos a ver ¿Qué hay que hacer? ¿Quién a la cama? No hay que ir a la cama Pero nos va a robar todo, Grinch Nos va a robar todo Ojalá se muera, Domina No puede ser, no puede ser Igual, ¿sabés qué? Si esa se muere, nos va a matar a nosotros Así que mejor que no se muera Mirá, ¿ves? Te lo dije Los niños cometieron un gran error Y algo iba a pasar Era obvio No, nos robó No No, no, nos robó los regalos Y yo que pedí la Play 5 Y me la robó Qué hijo de Sí, mirá, se lo lleva ahí Totalmente de pana La lechuga viviente ¿Qué hace con todos los regalos? A ver, vamos al árbol de afuera Tal vez están acá A ver, en el árbol de afuera ¿Ves? No hay regalos acá No hay nada No entiendo ¿Es un fracaso? Jane, sos un fracaso Tommy, yo me quedé adentro de la casa Me quedé adentro encerrada, Tommy No lo puedo creer, Dios mío, Sophie Bueno, espérame, eso, para hablar Acá hay un rastro de regalos Yo creo que si seguimos estos regalos Claro, al chabón, a Grinch Se le fueron cayendo regalos, entonces Si vamos hasta el fondo Capaz que lo encontramos Vamos a ver Igual yo supongo que estará en su casa Controlar nuestros regalos Mientras sigamos los regalos Vamos Ah, casi cerrada la casa ¿Me quedé solo? Sí No, no Bueno, pará Por lo menos estás cubierta Yo me estoy arriesgando Así que Voy a traer los regalos a casa Pero quiero salir No, Sophie No, no Suerte que te quedaste en la casa, Sophie Realmente ¿Qué pasó? Sophie, suerte que te quedaste en la casa Porque literalmente No, no sé qué pasó Porque yo salí a la puerta Sophie, hay un parkour Para pasar y llegar a los regalos Yo no sé si esto lo va a poder pasar No sé No sé A ver Voy a dar la vida Yo no puedo salir Vamos No puedo salir Me van a matar Mejor 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 Porque no No te dejes hacer este parkour horrible Que lo estoy pasando Te lo juro Dios mío No Tengo 30 segundos Vamos Vamos Un paso en falso y muero Vamos 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 Bien 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 Let's go Me pasé el parkour Me lo pasé A ver esto Vamos Ok, acá hay algo raro Ah, mirá, 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 mirá Esperá Dice no entrar Ok, hay como un sótano oculto acá, mirá Esto está atrás de la ciudad, gente Uh, qué habrá acá, a ver Sophie Ay, parecí Sophie, estás acá ¿Dónde estás? Pará, Sophie, estamos adentro al búnker Estamos adentro al búnker No, 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 ¿qué pasó? Nos robó el... Está todo lo de navidad ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Está el trineo, los regalos de navidad, el árbol Pará, pará No ¿Qué hay? Están todos nuestros regalos Pero nosotros qué hacemos acá, ok Esto es enorme ¿Cómo salimos de la pregunta? ¿Dónde estamos? O sea, estamos adentro al búnker, hasta lo que yo sé Pero, ¿qué es esto? Ay, no No, dice Creo que va a aparecer la lechuga Sí Dice que no tenemos que estar acá La lechuga gigante ¿Qué tal? Está gigante la lechuga No, no, no Se tomó un poquito de... De cositas ¿Qué cositas? No sabemos Ay, Dios Esta lechuga me da miedo Pero yo lo dije Y se hizo pasar por Santa Claus Para robarnos todos los regalos Y realmente es Grinch Yo se lo dije a nuestra compañera Que nuestra compañera no está Nuestra compañera murió Porque es novata Porque nosotros tenemos razón Era Grinch Vestido de Santa Claus No Eh, 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 eh Sofía, hay que matarlo ¿Qué hacemos? No, no, no ¿Qué está pasando? ¿Qué hacemos? No entiendo nada Me están tirando cosas Me están tirando cosas No entiendo nada ¿Qué está pasando acá? Ahora, te voy a saltar acá Ah, ah ¡El lava, el lava! ¡El piso es lava! ¡El piso es lava! Sofía, el piso es lava Sofía, el piso es lava Me está jodiendo El piso es lava ¿Qué pasa esto, Julio? Dale, golpealo, golpealo Golpealo, Grinch Dale, Sofía Sí, golpearlo Sí, sí, sí Cada tanto el piso es lava ¿O me estoy muriendo? No, no, no Me estoy muriendo No, aprecio más, no, acá Ok Pará, ojo que... Me estoy muri... Me morí, la p***, tío Sofía, estoy acá Sofía, estoy acá Sofía, estoy acá Volví Sale, hay que ir a matarlo Por favor, por favor Dale, luego se va a golpearle Luego se va a golpearle Sofía, no, no, no Sofía, tenés muy poca vida vos, en serio ¿Qué? No tengo mucha vida Tenés que caminar, vamos No, no, Sofía, no No, no, Sofía, no Sofía, esto queda en mis manos Lo tengo que matar yo Si realmente no lo matamos Vamos a fracasar La Navidad va a morir Matalo Vamos, dale Por favor, matalo Voy a por todo, te lo prometo Te lo prometo que no No lo voy a permitir Vamos, dale Dale, dale Dale Le doy, le doy, le doy No, no, no Yo creo que tú me lo vas a matar Dale, le matás No, confiamos en mí Está re complicado Vamos, el piso es lava Subimos acá de nuevo Dale No, no, la trollí La trollí Pensé que podía saltar Pensé que podía saltar de coso en coso Y no, me compilaba Pero no pasa nada, no pasa nada Esto va a costar, eh Va a costar matar a Niche Y realmente está muy gordo, eh Y yo solo Pensá que antes éramos 10 personas Y que yo solo Qué locura Ok, volví acá Volví acá De nuevo Perfecto No, no, no Estoy en eso Estoy en el trabajo Vamos Perfecto El piso es lava de nuevo Dale Tiene mitad de vida, eh Pero yo creo que voy a poder Está complicado, eh Pero voy a poder Voy a poder Voy a poder Voy a poder sin duda Dale Vamos Vamos Click 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 En las piernas de Grinch Dale Grinch ¡Dale, Grinch! ¡Dale, Montoro! Dios, Dios, Dios Creo que Si vos todos dejes en comentarios Que Tommy lo va a matar Así lo mata Por Dios Vamos, vamos Tenemos que Poder vivir en paz Estoy volviendo ya mismo en los comentarios Estoy volviendo ya mismo en los comentarios Estoy volviendo ya mismo en los comentarios Comenten No, el piso es lava todavía Bien, buenísimo Ahora voy a pegarle Voy a pegarle Dale, dale, dale Dale Click, click, click Click, click Click, click Dale Muchos clics Muchos clics Muchos clics Muchos clics Dale ¡Ay, Dios mío! ¡Mátalo, Montoro! Creo que En la próxima Bueno, otra vez Lo tendría que matar Está muy complicado Está duro Y yo solo no puedo Éramos 10 Y yo solo lo estoy matando Le queda De vida Un cuartito de vida Literal Estoy yendo, estoy yendo a matarlo Dale Le voy pegando Le voy pegando Dale, dale Dale Ya termina Ya termina Dale Dale Le queda nada Le queda nada Le queda nada No, no puedo todavía No puedo todavía No puedo La última chance La última chance para matarlo tengo Si no lo mato ahora ya está chicos Perdónenme pero ya está Yo confío en el Tommy lo mata Dale No tengo que matar No tengo que matar por favor Dale Voy 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 Dale Si Matalo Si 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 Lo maté Lo maté Lo maté Lo maté Si 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 Lo maté Gente Todo ya mismo Like y suscríbete al canal Porque acabé de matar a Gnich Y salvé las navidades ¿La salvé? ¿La salvaste? ¿La salvé? Es la verdadera pregunta La salvá Si ¿Salvé las navidades? Salvé las navidades No puedo creer Chicos Salvé las navidades Salvé al pueblo de morir No me lo puedo creer Al pueblo de jengibre Pero realmente Lo va a salvo ¿A qué costo sirve salvar las navidades si estoy solo? No es medio sad O sea Chain me pregunta Acabamos de salvar la navidad pero estoy solo ¿Por qué Morita se murió? Me sacó toda la vida de un bofetazo Esto supuestamente tendría que tener un final feliz Pero realmente No, no, no Literalmente salvé las navidades Pero terminé solo Entonces ¿De qué sirven pasar las navidades si estoy solo? Mira acá me da una opción de invitar a Grinch Lo voy a invitar No, no lo voy a invitar Que se vaya a c***ar ¿Para qué lo voy a invitar? Grinch Literalmente me destruyó toda la familia Voy a pasar navidades solo Ya está, loco No No ¿Qué pasó? Esperá ¿Santa Claus nos trajo carbón, chicos? ¿Qué? ¿Por qué nos trajo carbón? A mí como O sea Me trajo carbón Porque literalmente no lo invitará a Grinch Las navidades Así que mi gente Si les gustó el video Y llegaron hasta esta parte Dejen su like Y suscríbanse al canal Que falta nada para los 400.000 subs Y también quiero que me comenten ¿Qué pidieron para estas navidades? Comenten que los leo Y doy corazón Así que Let's go Adiós 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 Adiós